Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny de Madeline's Cakes, hoy les traigo un delicioso tutorial de crema de queso de Philadelphia, lo puedes usar para rellenar, decorar pasteles y usarlo en los cupcakes. Los ingredientes estarán en la cajita de información. Esta receta es mejorada, tengo un video anterior pero como lo comenté antes usaba música de fondo y Jutsu me quitó esa música en varios de los primeros videos que hice quitando el sonido y eso afectó mi voz que casi no se escucha. Necesitaremos dos barritas de mantequilla que equivalen a una taza. Una barrita de queso Philadelphia es de 8 onzas, 3 tazas de azúcar en polvo y una cucharadita de extracto de vainilla en preferencia transparente si quieres la crema blanca. Yo no tengo así que usaré oscura. La mantequilla y el queso lo recomiendo que esté a temperatura ambiente, eso significa que la dejarás unas horas fuera del refrigerador para que ablande, de esa forma batirá rápido cuando la usemos. No te preocupes si no tienes una batidora como esta, puedes usar la eléctrica de mano, es lo mismo. Comenzaremos batiendo la mantequilla y el queso hasta obtener una consistencia cremosa. Agregaremos el azúcar, mezclaremos un poco para evitar que el azúcar salga volando. Aquí pondré una toalla para evitar que el azúcar vuele por todos lados. Batiremos hasta que incorpore bien el azúcar. Agregamos por último la vainilla. Con una espátula rasparemos las orillas para agregar el azúcar que quedó pegado y terminamos de batir. ¡Gracias! Y listo, así de fácil quedó lista esta deliciosa crema. Esta crema me rindió casi las 4 tazas. Eso ajusta como para unos 24 cupcakes o para un pastel de 8 pulgadas. Yo usé esta crema para rellenar este pastel. Los invito a ver el video de cómo hacer pastel de cebra que ya está disponible en mi canal. Aquí puedes ver lo suavecita que quedó la crema. Puedes usar para decorar cupcakes, rellenar y cubrir un pastel. Los invito a ver mi video de cómo hacer pastel de pastel de calabaza. Les dejaré aquí abajo en la cajita de información para que hagas clic y te lleve directo al video. También el pastel de calabaza italiana. Simplemente tendrán que probar esas dos recetas. Están ricas, son mis preferidos. Muchas gracias por ver mi video. No olviden comentar, suscribirse y compartir este video con familia y amigos. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.